Vamos a cambiar de tema radicalmente, porque atención lo que dice esta noticia. Un periodista católico publica las siete razones por las que el considerado Melgolio es un antipapa. Atención lo que dice. Estas son las siete razones por las que Coffin considera que Francisco I es el antipapa. Dice, primero, el término papa emérito no tiene precedentes y es confuso. Segundo, el papa Benedicto XVI parece haber renunciado solo a una parte del papado, el ministerium activo, no a la oficina o al mumus de papa. El secretario personal del papa Benedicto durante mucho tiempo, el azobispo George Gaswin, ha hecho declaraciones que parecen afirmar la continuidad de la identidad del papa Benedicto. La forma correcta de dirigirse al papa Benedicto sigue siendo su santidad. Hay al menos tres errores en la declaratio latina oficial leída por el papa Benedicto el 11 de febrero de 2013. La aceptación pacífica universal por parte de la iglesia de Francisco nunca ha ocurrido realmente. El comportamiento canónicamente ilegal de los cardinales de la mafia de San Galén al conspirar para votar a su hombre de Buenos Aires en 2013 invalida el concable. Amigos, vamos a conectar con Estefanía, Estefanía Acosta, abogada y escritora. Ella ha escrito el libro, ahí se nos lo ponen en pantalla, Benedicto XVI, Papa Emérito. Ahí tenemos un libro que no se pueden perder para saber la realidad de lo que está pasando en el Vaticano. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Jesús. Muchas gracias por la invitación. Estefanía, que está al otro lado del Atlántico, nuestro país hermano en Colombia. Ya que estás en Colombia, te voy a pedir una pregunta muy rápida. ¿Cómo ves el tema de las elecciones? Muy complicado. Estamos atravesando momentos muy difíciles. Creería yo que independientemente del resultado electoral, la situación del país se va a agravar porque está muy polarizada y está muy en bandos, con unas posiciones muy radicalizadas. Estamos en situaciones difíciles. Pedimos oración por este país. ¿Llega el anticristo a Colombia o no? De la cara de Petro. Yo lo veo probable. Lo veo probable desafortunadamente. Pues Estefanía, lo sentimos mucho por el país, hermano. Esperemos que Dios haga un milagro y que no llegue este señor. Te voy a preguntar, vamos a empezar con el tema de la entrevista que queremos hacerte y preguntarte muchísimas dudas que tú nos vas a aclarar después de haber escrito este libro. Dicen que Francisco es el antipapa, el anticristo, el faso profeta del apocalipsis. A propósito, ¿qué significa que sea el anticristo, el antipapa o el faso profeta del apocalipsis, el actual papa, Francisco I? Bueno, yo creería que habría que empezar por ver qué significa esto del apocalipsis o del final de los tiempos. Y para esto hay que hablar de la historia. Desde una mirada cristiana, la historia es ante todo historia de salvación, la historia del amor de Dios por el hombre, cómo lo convoca y lo invita constantemente a la comunión. Y esta comunión es una invitación que se da en el contexto de una comunidad de creyentes y de amantes del Dios verdadero a la iglesia católica. La iglesia misma nos enseña que la historia tiende a su culminación y al final de la historia lo que ocurre es un triunfo definitivo, completo de las fuerzas del bien de Dios, de los hijos de Dios y de la iglesia. Pero antes de ese triunfo vendrá una prueba final como nunca antes la ha atravesado la iglesia. Y es una prueba que toma una forma muy concreta. El apocalipsis nos dice que esta prueba consiste en que se va a instaurar nada menos que la iglesia de Satanás. El apocalipsis la llama la gran ramera. Babilonia, la madre de todas las prostitutas y de todas las monstruosidades de la tierra. Y nos dice el apocalipsis que esta iglesia satánica se va a embriagar con la sangre de los mártires y creyentes en Cristo, los santos de Dios, y va a fornicar con los reyes de la tierra. Es decir, se va a aliar con los poderosos de este mundo para perseguir a los verdaderos creyentes en Cristo. El catecismo de la iglesia católica también nos lo dice. Nos dice que va a haber una impostura religiosa, la impostura suprema del anticristo, y la iglesia verdadera va a pasar como el Mesías por su pasión, muerte y finalmente por Dios de la resurrección. Estefanía, ¿y qué tiene que ver el Papa Francisco que tiene que ver con la iglesia de Satanás o la gran ramera que habla al apocalipsis? Bueno, pues esta piedra fundamental de esta iglesia satánica fue colocada nada menos que el 13 de marzo de 2013, en el momento en que sale al balcón de San Pedro el cardenal jesuita Jorge Bergoglio, llamándose en burla a un gran santo de la iglesia, Papa Francisco. Él es el líder de esta iglesia satánica. Y en estos nueve años lo que hemos visto es justamente que él ha venido desmantelando sistemáticamente los pilares de la iglesia de Cristo, persiguiendo a los creyentes, desmantelando dogma por dogma, mandamiento por mandamiento, sacramento por sacramento, hasta tocar la estructura misma de la iglesia. Él, Jorge Bergoglio, no es Papa, es el líder de la iglesia satánica del apocalipsis. Pero eso es una contradicción porque los obispos, los cardenales, el mismo Benedicto le ha reconocido, ¿no? ¿Cómo podemos decir que Papa Francisco es un Papa satánico? Claro, lo primero que hay que decir es que la elección de Francisco se pudo hacer, fue posible justamente por el golpe de Estado que había sufrido el Papa Benedicto. El Papa Benedicto enfrentando una serie de amenazas... Cuéntenos eso del golpe de Estado, ¿qué pasó exactamente? Bueno, Benedicto sabía que estaba rodeado de enemigos infiltrados dentro de la iglesia y justo antes de renunciar, un año antes, año y medio antes, había recibido todo tipo de amenazas, incluso amenazas de muerte, documentadas por un cardenal de la iglesia, incluso colombiano, Darío Castrillo Nollos, amenazas de muerte contra el Santo Padre, bloqueo económico de las cuentas del Vaticano, amenazas de sisma, el clero austriaco estaba diciendo vamos a desobedecer, no queremos más celibato sacerdotal obligatorio, no queremos más prohibición a las parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces, ante toda esta rebelión, el Papa Benedicto se ve obligado a emitir una supuesta renuncia que realmente no era tal. Su renuncia fue aparente. El renuncio sin renunciar lo hizo en latín, con una jugada maestra y una utilización muy precisa de los términos en latín, de manera que no fuera inmediatamente evidente que realmente no estaba renunciando a ser el Papa, sino simplemente a ejercer algunas funciones del cargo de Papa. Y con esto impidió que el siguiente cónclave, que fue el de marzo de 2013, fuera válido. Como Papa, el Papa Benedicto siguió siendo el Papa, aunque no en apariencia, pero siente el derecho canónico. El cónclave de 2013 estaba abocado necesariamente a elegir un antipapa, es decir, un Papa inválido. Bueno, ha estado hablando usted de la Apocalipsis, del final de los tiempos. ¿Se están dando las circunstancias que indica la Biblia con la llegada, supuestamente, lógicamente, de un antipapa y de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Se están dando esas circunstancias que marca el Apocalipsis de San Juan? Sí, el Apocalipsis y los Evangelios nos hablan de unas señales muy claras. Nos hablan de la gran apostasía. Es decir, dentro del clero mismo hay enemigos infiltrados que están promoviendo y defendiendo todo lo que la Iglesia siempre ha prohibido. Y vemos concretamente en este pontificado, el pontificado de Bergoglio es una mezcla de postulados del comunismo, de la masonería, de las falsas espiritualidades New Age, neopaganismo, panteísmo, idolatría, gnosticismo. Es decir, todo lo que la Iglesia siempre ha condenado es lo que constituye el pontificado de Francisco en una prueba de la gran apostasía propia de los últimos tiempos. Toda esta situación mundial en que los poderes se comienzan a aliar, todos los poderes, y el Apocalipsis nos habla, los reyes de la Tierra aliados contra la Gran Ramera, contra Babilonia, poderes mediáticos, poderes económicos, todos hacia un mismo discurso global. Es decir, es evidente entre nuestros ojos que todos estos signos se vienen desarrollando. Estefanía, entonces, lo que está claro es que la masonería y el globalismo, sobre todo esos grandes poderes, necesitaban controlar la Iglesia Católica para poder implantar ese nuevo orden mundial. Y esa agenda, por ejemplo, que viene, que es 2030, ¿no? Correcto. Y específicamente el Papa Benedicto. Benedicto XVI es el último baluarte que teníamos en la Iglesia Católica en defensa de la fe y en defensa y en barrera de esta manifestación del poder del Anticristo. Benedicto siempre fue, incluso no solamente en su pontificado, que duró poco su pontificado activo, sino en sus 20 años de servicio como defensor de la fe, siempre fue atacado violentamente. ¿Por qué? Benedicto lo dijo. Hay que combatir la dictadura del relativismo. Esto de que todo vale, esto de que no hay verdades absolutas, de que todo puede pasar, no hay filtros. Y, bueno, esto es un discurso que va frontalmente en contra del discurso globalista que hoy está teniendo éxito. Y ya para terminar, doña Estefanía, ¿qué mensaje le daría a usted? Porque, por ejemplo, este programa, la mayoría de la gente que lo ve somos todos cristianos, creyentes en Dios, somos católicos, apostólicos. ¿Qué mensaje le daría a usted a todos los católicos después de todo lo que nos ha contado? ¿Un mensaje de esperanza? Claro, lo primero que tendría que decirle a los católicos es que tengan mucho cuidado, porque para eso es el apocalipsis, para que nos preparemos y para que no perdamos ni la fe ni la esperanza. Tenemos que tener los ojos abiertos y tener muy claro que aliarse con esta falsa iglesia que dirige Jorge Mario Bergoglio es nada menos que aliarse con el mismo Satanás. Y el apocalipsis nos dice, salid de la ramera, salid de ella, pueblo mío, no os manchéis con sus crímenes. Hay que ver la realidad, reconocerla, y bueno, en este libro mostramos una cantidad de hechos que hacen palpable esta realidad. Y tener siempre presente que la hora de las tinieblas está en este momento en su apogeo, pero es temporal, es aparente. El libro del apocalipsis nos dice que al final nuestro Dios derrotará al anticristo con el soplo de su boca. Como se aplasta una cucaracha por amenazantes que sean estos poderes, al final el triunfo es de Dios. Pues doña Estefanía Acosta, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias.